Hoy en Cronoticias Hablaremos un poco del fútbol mexicano También daré a conocer algunas de las películas que se van a estrenar En los primeros días, en las primeras semanas y en los primeros meses de este 2015 También tocaremos algunos datos de interés nacional e internacional En la nota de utilidad Hablaremos de cómo se puede sobrellevar la difícil cuesta de enero para aquellos que están endeudados Y para no darle más rodeos, mi nombre es Saulo Crono y bienvenidos a Cronoticias Comenzamos En los deportes Después de unas vacaciones más largas que los demás jugadores del club Querétaro Se ha reincorporado el astro brasileño Ronaldinho Si, la contratación bomba del año anterior sigue nuevamente en nuestro país Y tal parece que se va a quedar a pesar de los supuestos rumoros y especulaciones de su partida a la MLS Por otra parte, el torneo de fútbol mexicano comenzará ya el siguiente fin de semana Así que muy atento con tu equipo favorito Y las incógnitas serán las siguientes ¿Cuántos son los refuerzos contratados que serán útiles realmente para los clubes? ¿Y cuáles serán los que decepcionarán? Otra duda sería ¿El América se coronará nuevamente como bicampeón ahora al mando de Gustavo Matosas? Otra más ¿Las chivas que son un equipo grande y en el que solo juegan equipos mexicanos ¿Descenderá o logrará salvarse? Esto es lo que se verá en este torneo Estaremos al pendiente En las noticias nacionales Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Han logrado construir una cafetera controlada mediante el internet Esto con el uso de un dispositivo móvil Como por ejemplo el uso de un teléfono Para poder encenderla y programarla desde tu cama si tú quieres Rodolfo Castillo Vidrio Pedro Antonio Vázquez Rodríguez José Ángel López Mondragón Y Antonio de Jesús Santiago Dueñas Ellos estudiantes de la UNAM Con la colaboración de Fabián Heredia Montiel Que también es alumno del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México Han logrado este invento que seguramente será muy útil para muchas personas Y más para todos aquellos aficionados al CAFE Hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje en cadena nacional En el que habló de las siete reformas que se impulsaron para mejorar el país Eso fueron sus palabras Y destaca una parte no sé si decirle rara, divertida, graciosa Y es que comentó que le dará televisores gratis a personas con escasos recursos Con todo respeto Creo que ellos lo que necesitan es una mejor educación, alimentación y oportunidades laborales Con el contenido que ofrecen en la televisión Dudo que les ayuden mucho En las notas internacionales Circula por la red un video que está disponible en mi Facebook Si lo quieres ver o buscarlo Estoy como Cronoticias Escribe con K Y si no la parte de abajo te lo dejo En donde los niños ponen un ejemplo Ya que le ponen a una niña muy bonita enfrente Y les dicen que primero pues le hagan cariños Que la saluden, que le digan un piropo Y después les dicen que le den una cachetada Ellos se rehúsan a hacerlo Buena campaña para evitar el maltrato Y no solo hacia las mujeres Sino entre todos los que vivimos en este planeta Hay que aprender a querernos y a cuidarnos En una desafortunada noticia En Río de Janeiro Un accidente atormentó a esa gran ciudad Dejando al menos 140 heridos Debido a que dos trenes se estrellaron Esto debido a que uno de ellos presentó fallas en los frenos Y no pudo detenerse a pesar de no ir a gran velocidad Se estrelló con otro que se encontraba detenido en la estación Ánimo Brasil y pronta recuperación a los heridos Y ahora si nos vamos con la nota de utilidad Hola a todos Hoy hablaremos sobre la cuesta de enero Y es que durante esta época de fiestas y de gastos Mucha gente quedó pues endeudada O sin dinero después de gastarse todo lo que tenían De su ahorro del año pasado O en su defecto pues el aguinaldo Y bueno hablaremos de ese tema Primero un error básico en esta cuesta Es comprar de más o de manera desmedida O bien que compran sin analizar los precios previamente De manera cotidiana los precios aumentan en estas fechas Por lo que se recomienda realizar compras antes o después de estas fechas Ya que suele pasar que los precios bajan después con productos que no se han vendido Y teniendo pues descuentos, liquidaciones y precios especiales Otro problema es que utilizan las tarjetas de crédito y caen en endeudamiento Desafortunadamente los llamados meses sin intereses pueden no producir Pues un interés con el producto como tal Es decir con el producto en la tienda no hay interés Pero algunas instituciones bancarias si lo cobran Por lo que tendrás que verificar antes de comprar Y si ya estás en una deuda se puede hacer lo siguiente Evitar más compras para empezar Y bueno que sean compras innecesarias Tratar de conseguir tiempo extra en tu trabajo Y buscar adelantar pagos de capital a la deuda para irla disminuyendo Esto de poco a poco con la finalidad de terminar de pagarlo antes Y la menor cantidad posible Otra opción es para los que pueden conseguir otro trabajo O bien otra fuente de ingreso o bueno que tienen otra oportunidad de ganar dinero Desafortunadamente el hecho de haberse endeudado No se debe a que las tiendas suban sus precios Sino que a los consumidores van y adquieren los productos Aunque muchas veces no sean ni básicos ni necesarios Así que si eres de los que se ha endeudado Trata de solventarlo lo antes posible Para evitar aumentar tus deudas con la institución Y bueno también evitar tener intereses moratorios Porque es interés sobre interés sobre interés y es más dinero Y bueno esto evitará que tengas más situaciones engorrosas Con las instituciones crediticias Otra opción es la de ahorrar un poco en los gastos regulares Por ejemplo en las comidas y salidas Si antes ibas al cine dos veces por semana Pues trata de disminuirlo a solo una por quincena O si es posible una por mes En la cuestión de la comida Las mujeres son expertas en la administración Y lograr que el dinero alcance para poder cocinar Y que nunca falte la comida en la casa Pero siempre se pueden buscar más alternativas para ahorrar dinero Un ejemplo que tengo es en mi canal de cocina simple Por ejemplo la sopa de quelites Hay gente que incluso tiene estas plantas en sus jardines Y es el modo perfecto de aprovecharlas y de comer saludable No gastas dinero de más y tratas de ahorrarlo Una clásica situación también es terminar empeñando cosas Este puede ser aunque algo cruel Una buena forma de salir de los problemas La recomendación es que busques las tasas de interés más económicas Para que puedas pagar los intereses Y posteriormente puedas sacar lo que has empeñado Que no te dé pena hacerlo si estás en un apuro En realidad da más pena andar viendo tu pantalla nueva Y no tener dinero para la comida de tu familia Por último, si tu deuda es muy grande Busca la manera de acercarte a la institución Y llegar a un acuerdo que puedas pagar Casi todas las instituciones te darán alternativas Pero el hecho es que si te dan una solución La cumplas y no aproveches para endeudarte más Esta fue la nota de utilidad que espero que te sirva No olvides suscribirte a este canal Y compartir estos videos Por lo pronto regresamos con las noticias En el cine se acerca el estreno de Agentes del Desorden En donde un par de amigos deciden disfrazarse de policías Y como sienten que la gente los respeta más Pues siguen con la farsa por más tiempo ¿En qué clase de líos graciosos se meterán? Pues ya veremos cuando se estrene en próximos días También se viene la familia Belier En donde la madre, el padre y el hermano de Paula De 16 años son sordos Menos ella Es importante para mantener el equilibrio en el negocio familiar Que es una granja Pero un día descubre sus dotes por el canto Y tiene que separarse de su familia para seguir sus sueños En plena etapa de madurez Debe ser una historia bastante conmovedora Lo cual se les recomiendo Suena muy interesante Hay que verla Otra peli es Alma Salvaje Trata de historia de Cheryl Que es una mujer que viaja alrededor de mil kilómetros Completamente sola Si, se fue solita para tratar de reencontrarse Después de trágicas situaciones que le ocurrieron en su vida Por cierto, esta peli que se ve buenísima Me recuerda a una serie que hay también en Youtube Que encontrarás en el canal de Ixpaniel Que es una mexicana que viaja junto a una amiga y a un amigo españoles por Europa Esto de Autostop Y justamente así se llama su serie Y es que estos chavos se van prácticamente pidiendo aventones hasta llegar a su destino Están planteando hacerse ya su tercera temporada Pero si no has visto las otras dos, búscalo Está bien padre Recuerda, se llama Ixpania y se llama Autostop La encontrarás en Youtube Suerte chavos, ya quiero ver la tercera temporada Porque estas dos anteriores han sido muy buenas Regresando al cine Este año se estrena también Bob Esponja En el que este amiguito amarillo que vive en una piña debajo del mar Conviven en un mundo terrestre Pero haciéndola de superhéroe A ver que tal está Se viene también hablando de cosas divertidas Y como para niños, para grandes Un gallo con muchos huevos De los creadores de Huevo Cartoon Nos traen una nueva cinta Lo que les puedo adelantar Es que se va a ver increíble Y seguramente será un éxito como las anteriores Así que hay que esperarla y verla Divergente Ahora en la era insurgente En donde se trata de que Tris y Cuatro son perseguidos Y en un cierto tiempo deben averiguar ciertas cosas Por ejemplo, por qué los padres de Tris sacrificaron sus vidas Vaya que será emocionante Esa es la palabra que está buscando Y hablando de emociones, se viene también Jurassic World De los creadores del Parque Jurásico Viene una entrega más con grandes dinosaurios Pero como sabemos, la trama no cambiará tanto Es un parque temático en el que hay dinosaurios Algo saldrá mal y ya veremos qué tan mal o qué tan bien va a estar esta película También se vienen Los Vengadores 2 La Era del Tron Iron Man Capitán América Thor El Increíble Hulk Viuda Negra Y Ojo de Alcón Se verán contra otro villano Y atentos cuando terminen de verla Porque Marvel suele colocar pequeñas sorpresitas al final Digamos un par de minutos después de que iniciaron los créditos finales Esto es todo en Clownoticias esta semana Gracias por acompañarme en el regreso de este 2015 Dejándoles a todos Muchísima salud y mucho éxito en todo lo que se propongan Si no te has suscrito a este canal Espero que lo hagas Es completamente gratis Solamente tienes que picarle en donde dice suscribir Y listo es todo Déjame tu comentario en mis redes sociales O en la parte de abajo de este video Comparte con tus amigos Y dale un like si te agradó Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Ah Y no olvides visitar mis recomendaciones Bye